¿Qué fue tu recibimiento en el cantando? ¿Cómo lo sentiste? Ay, yo lo estoy pasando bárbaro. Bárbaro. Sí, sí, la verdad que sí. Y sobre todo compartir con mi hija, o sea, ir la dupla. ¿Es la primera vez que están juntas cantando? Es la primera vez que trabajamos juntas. Yo la había dirigido en una obra infantil, que escribimos también juntas hace dos años, pero trabajar juntas como un trabajo es la primera vez. Ella ha trabajado más con su padre, con Pablo. Han hecho muchas obras de teatro, han hecho espectáculos, se han ido de gira. Pero conmigo no habíamos trabajado. Entonces, lo primero que dije a la producción fue, tienen que preguntarle a ella si tiene ganas, porque no sé si tiene ganas de trabajar con la madre. Pero dijo que sí inmediatamente. Y es algo que disfrutamos porque toda la etapa creativa, de cómo nos vamos a vestir, qué vamos a diseñar, nos copa mucho esta cosa de todo el, desde principio a fin, el montaje de la canción, sino como el montaje del jueguito, el montaje entero. Si le vamos a poner humor, si la vamos a llevar por el drama, si vamos a ir por otro lado. Somos re bizarras, para lo cual nos va re mal con el jurado. Porque hicimos un homenaje a Noelia Pompa cuando nos había tocado Noelia. Y no había manera de enfrentar una canción escrita por un hombre hacia una mujer que la esperaba en la playa. No nos gusta cantar canciones que sean de amor, de sexo, madre e hija. Entonces buscamos todos temas que sean como por otro lado. Y nos toca Noelia. Bueno, y dije, ¿qué haces con Noelia? Yo llamé a Noelia a España. Y le dije, no, queremos hacer esto, pero como un juego. Habíamos planificado una cosa actoral que era dos fanáticas de un artista. Como si fuésemos fanáticas tuyas y te estamos esperando en la playa, desesperada. Pero no entendieron el humor. No pasó por ahí, no entendieron. Entonces fue como, ¿por qué Noelia Pompa? Porque la queremos, pero porque era una justificación para hacer la canción. Pero fuera de eso, la pasamos bien, a excepción del día que estábamos sentenciadas. Y Gogi se lloró todo, yo creí que se desmayaba. Bueno, no, directamente lloró como 18 minutos. Te amamos, mi hija. ¿En serio? Te adora. Bueno, yo también te adoro. Te sigo con todo. Pero tenemos muchas ganas de hacer una canción tuya. La tenemos, si la pasamos a la producción, estamos esperando que nos den el ok. ¿Cuál? A Gogi le pasó varias. La que escribiste a tu hija. No sé si es Alma Gemela. Alma Gemela. Alma Gemela, que hicimos con Sol este año. Sí, sí, sí. A principio de año. Así que estamos esperando que la producción nos diga sí, sí, sí. Porque también depende de las galas que quieren hacer. Ahora quieren hacer una gala de Navidad, ahora hicimos una gala carnaval carioca. No sé si está confirmado todo, pero estoy por ir por ahí. ¿Al cantando? No, a cantar. Ah, ¿al jurado? Cuidado. Cuidado. Cantá justo ese día la canción de Marcela. Claro, mirá que sos el quinto jurado. Yo ya estoy haciendo fichas con ella. Yo te iba a decir, un tema así, Tormento de Amor también. Ese es lindo para dos mujeres cantar así, madre y hija. O ponernos de acuerdo. No es de acuerdo. Claro, ponernos de acuerdo con una hija y con una madre es... Ponernos de acuerdo es un tema. Ponernos de acuerdo es todo un tema, claro. Imagínate que a veces hacemos una lista de 75 canciones y yo le digo, pero es que yo esa no la sé, Gogi. Yo le sugiero otra y ella me dice, yo esa no la sé, yo no sé cantar salsa. Pues estamos horas tratando hasta que llegamos a un acuerdo. Qué lindo compartir.